Hoy si camarada, contame bien Como te digo, yo perdí dólares O sea, si es dinero, pero Pues si, si hubiera sido una cantidad más grande Si me hubiera dolido y toda la cosa Pero mira, andaba yo cabal 10 dólares en mi cartera Esa vez, yo Fuimos a grabar a la casa de los bichos Solo nos habíamos quedado Tico y yo, y yo dejé Mi mochila en la casa de los bichos Entonces Tico se quedó en la parte de afuera Arreglando la cinta, entonces yo Dejé la cartera y toda La mochila, la ropa y todo La dejé en la cama De los bichos, las que están afuera Entonces yo cuando ya vine a dejar A los bichos, me acordé, dejé Mi mochila y todo eso, y hasta mi teléfono Me había dejado, parece que con Armando Andábamos grabando Ibamos para la casa De los bichos Y cuando yo me vine a acordar Ya estábamos por aquí, por la sede Y me tuve que regresar Y fíjate que cuando Ya íbamos llegando, yo vi a Kevin Que venía saliendo de la casa Y Tico estaba en la parte de afuera Tico todo el tiempo estuvo afuera Y entonces No estaba nadie Solo estaba vos Solo estaba vos adentro de la casa Y fíjate lo más raro, a mí se me hizo Demensado extraño, yo si él necesitaba Me lo hubiera dicho, o sea, yo lo hubiera hecho No me digas que Esperate, esperate Todavía no he terminado de contar Entonces cuando yo vi Que Kevin venía saliendo de la casa Y fue así bien nervioso Y volteaba a ver a ti Y a todo eso Y a todo eso Yo vi Y yo había dejado ordenada La ropa envuelta No tan ordenada Pero envuelta Y adentro estaba la cartera Afuera solo estaba mi teléfono Y no ves que cuando yo vengo a ver La mochila cerrada y todo eso Pues yo vengo a ver La ropa mía estaba toda desordenada Y la mochila estaba abierta Y la cartera estaba así como de afuera Así como Como que si me lo hubiera Y no me digas que los tíos ya no estaban ahí Y no, vaya, todo esto Yo solo se me hizo extraño Ajá, se me hizo extraño Que todo estaba así, todo desordenado Solo agarré mi boca Solo agarré mis cosas Y me vine, yo no revisé la cartera ni nada Porque yo pues si yo confiaba en el choque y todo eso Entonces Ajá Y me vine Y yo después cuando hicimos la reunión Allá arriba en la terraza Y yo iba a pagar Yo iba a pagar no sé qué cosa Y solo andaba 10 dólares Y con estos 10 dólares Para pagar Y no ves que cuando yo vengo a ver Nada de dinero O sea, nada ni los 10 dólares No, 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 no No, no, no Yo le comenté lo que hizo eso Ajá, y yo se lo comenté a Tico Y yo se lo comenté a la avi Y la avi me dijo Pero si yo vi que ¿A la avi? A la avi, a la... ¿A la neta? Ajá Ajá ¿Ese fue el tiempo entonces? Ah, pues fue hace tiempo entonces Y yo estaba bien molesta Y yo a la vez me quedé como que Yo todavía no creía Y yo todavía me le acerqué a Choco Ajá Choco, mirá, o sea, no te estoy reclamando ni nada Pero solo quiero que me seas sincero ¿Vos tomaste estos 10 dólares de la cartera? Y yo me dijo No, 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 no Pero así... Se puso un saludo ¿De qué pareció el cartero? 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 Yo le dije a la avi Yo le dije a la avi A la avi le dije yo Pero usted está detestido que yo no agarre nada de dinero ni nada Sí me dijo Si vos no compraste nada Ni anduviste tocando la cartera, nada Y entonces justamente a mí se me hizo demasiado extraño Que antes de que nos fuéramos Choco salía abajo Y se ponía insospechoso Ajá Y se volteaba a ver para todos Se volvía a meter Luego volvía a salir Y se volteaba a ver para todos Como que quizás esperando que nosotros nos fuéramos Pero en fin Yo no quise pensar nada malo de él y todo eso Pero yo no le dije a Choco O sea que tenemos un ladrón en la plaga Chandro No le contó A Henry lo contó Yo le dije todo Si lo vi tirado abajo de la cama parece que a Henry le contó No pero yo le conté 10 dólares Y yo ahí lo dejé Y vine yo ese día Henry le dije yo Mira hay también 10 dólares abajo de la cama Donde dice el alien Que había dejado eso Si lo haya la señora la limpieza Me lo haré a Chico Yo te pregunté no habíamos llegado a la casa todavía ella me preguntó en la noche si nos viste después le hubiera dicho porque supuestamente al chico se le había perdido también uno pero lo halló creo yo entonces pues no tiene nada ya no tiene una nosotros íbamos el día para la barba bien galán y él iba sin camisa vengo yo ahí iba a la ley yo también iba de repente porque uno no importa cuándo no importa cuándo no, esta vez también iba sin camisa porque uno bien reconoce sus cosas que el padre bien reconoce sus cosas vengo yo y de repente me la quedo y luego así yo le bajo así choco le digo de casalgadas en mi bolsa no me dijo este yo lo compré en San Salvador y yo le digo yo tengo tres parecidos son distintos pero son igual que dice así la misma marca igualito y bueno comprar de eso no palabrita que choco ya que sea última vez le dije yo la última vez le dije yo ya demasiado porque siempre lo voy a querer yo tengo otra y se me negó se me negó y me enojé porque ya le había dicho como varias veces siempre le digo yo mira esta de cosas si necesitabas una porque la otra vez me dijo mira necesito una camisa me dijo para bien va te la prestes si o no es buena onda te la prestes agarra la cosa de esa camisa o algo más que son boxers y la otra vez le dije yo la parte íntima la va a pedir y pal la respuesta le dije yo mira le dije yo es mío está bien le dije yo y quedatelo le dije yo lavarlo y quedatelo y así quedamos era un este uno como un ucre era bien chivo y el había dicho que lo había comprado y yo le dije no choco le dije yo es mío y se negó y se negó y se negó hasta que yo recíbelo ahora para que no los confundan ay no jajaja a mí también me pasó uno mejor hagan como ticos no usamos cuando grabamos cuando grabamos si uso vean mire viejo a mí también me pasó una fíjense que la vez pasada yo le había dicho que no iba a venir por no sé qué y ese día hubo hubo en vivo hubo en vivo y yo 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 no fue de las veces que yo 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 estaba con mi mamá en ese momento y yo iba manejando el carro de mi hermano también o sea venía de donde ella con mi mamá entonces el punto es que iba con mi mamá y me dice no estás viendo en vivo y como lo voy a ver le dije si voy manejando va chivo entonces cuando llegué a la casa revisó el teléfono y me cayeron unos mensajes y me escribe ella y me dice ay yo pensé que ibas a cuidar esta camisa porque te la regalé yo me dijo y yo cual camisa y me mandan una foto del en vivo y estaba choco con el centro y tenía uno donde así como de los latidos y un monociclo y yo oh ni yo me he puesto ese centro porque trae un monociclo y yo dije no me lo voy a poner porque me lo regalaron huela y era ahorita ahorita puede entrar la historia que contó el chele también yo tengo una pregunta ¿ahora dónde estás el centro? ah vaya la cuestión era esa yo en el momento me quedé así como uy adiós y me dio una gran furia en el momento suerte que no estaba aquí entonces todo ya de ahí al día siguiente dos días después que regreso me dice Henry maje me dijo este va que vos le diste chance a Choco de tu ropa no maje pero pues si no me enoja le dije porque al final está bien si él necesita lo único que me hubiera dicho me hubiera dicho porque pues si yo le hubiera dicho es mala la vez pasada me dijo ahora ya terminaste ya no no ¿dónde está el centro? ¿dónde está el centro? ¿dónde está el centro? ¿dónde está el centro? ese día al final de todo andaba un chor blanco que fue el que Pey me regaló el fila que fue el que Pey me regaló el diciembre y la camisa esa del monociclo que es lo que dice este más el el tico que al final de todo yo voy a sacar la ropa y voy a sacar la ropa y dije este sí lo voy a esconder y ya no está el centro se perdió cuente cuente esto hasta a mí me la he hecho pero espérenme pasé 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 no había caído hasta hoy que están diciendo todo eso un día iba no me acuerdo si íbamos para San Salvador y el choque iba bien tipo así iba bien chivo y de repente me lo quedo viendo y le digo y esa camisa le doyó y así iba porque era una camisa que yo compré en México en América en México se acuerdan que esta vez una camisa que tiene una raya así bien un polo bien finol carísima cabal y entonces me quedo viendo el choque y esa camisa le doyó ah no me dice es que esa es la que usted me prestó el día que me presentaron me dice desde esa fecha no esa camisa la compré después mucho después que él en el canal y le digo choco esa camisa no la preste para cuando te presentamos no me dice usted me la presentó cuando me presentó y ya no se la di me dice se quedó con esa camisa pero no fue cuando lo presentamos esa camisa yo estoy seguro que la compré no papá no no va chivo está bueno pero digamos pero imagínate se la presenté se la presenté y se la quedó y se la quedó pero yo estoy seguro que no porque esa camisa la seguí viendo ahí hasta ese día que se la vi a él es que me acordé esa camisa ya no estaba ahí y después otra camisa una camisa de floreadita así bien bonita de botones esa ya más más diferente de botones manquitas bien bonitas bien apretaditas así y entonces la viviente le digo ¿y qué andas con esa camisa? ah de serie el agarrado es cierto yo estaba presente yo lo confirmo y lo reconfirmo con esa camisa yo conozco mi camisa y eso y hasta el cuello la revistó usted ¿se acuerda? ajá ¿qué que decía? Oscar de la renta cabal y yo me acuerdo bien porque esa camisa la compré en multiplaza si es cierto y entonces y mi camisa y también de la más bonita más así más juvenil y todo y la andaba él y dije imagínense si hubiera sido de serie que tenía que andar conmigo para afuera una camisa de serie bien uniente solo las de marca le agarra es gustoso es gustoso no es que esta me la regaló en general es que yo creo que eso ya regaló desaparece